Cada día los vecinos de una organización de Nuevo Baztán en Madrid protestan con sus cacerolas contra los Ocupas, que han entrado en 50 chalets de esa zona. Denuncian que se han producido altercados y algún intento de agresión. Cada día salen a la calle. No quieren a los Ocupas. José ya ha sufrido las consecuencias. Al recriminarle que estuvieran aquí y que se marcharan, sin mediar palabra, pues me agredió. Y su mujer. Está mi mujer semi desmayada. Al día siguiente llegan más amenazas. Y el Ocupas se deshace de él. Tienen miedo. Amenazas de vida o muerte. La verdad que no es nada agradable estar durmiendo aquí cuando tienes personas así al lado. Porque dicen que hay robos y vandalismo. A mí el otro día me tiraron un pedrusco de un kilo y me rompieron varias tejas. Isabel les ofrece trabajo y lo rechazan. Si te ofrecemos dinero te vas. Y él dice, no, esto no, me das 3.000. Llamamos a los Ocupas. Hola. Y tras insistir. Sofía. Aceptan que entremos. Esta es la habitación, estoy durmiendo ahí, esta es la comida. Ella pide. Que nos dejen vivir tranquilos. Y acusa a los vecinos. Empezaron a tirar huevos. Ellos lo niegan. No son vecinos de la localidad. Nos parece totalmente injusto que se metan porque los demás vecinos pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestras hipotecas. Y no se van a quedar de brazos cruzados.